Explícame, ¿cómo es eso de que trajiste a los González para protegerme de Diego? Fue hace un tiempo cuando usted regresaba de Europa, de un viaje. Yo me puse mal y me internaron en la clínica. ¿Recuerda? Sí. Escuché cuando el señor Diego le dijo a Pierre que solo se había casado con usted por su dinero. Imposible. Se lo juró por mi vida. Ellos estaban parados a un metro de distancia. Estando tú presente, hablaron de eso. Pensaron que estaba dormido. Peter, te llevamos de emergencia. Te pusieron medicamentos. Estabas conectado a varios aparatos. Pudiste haberlo soñado. Estoy seguro de lo que oí. Nada de lo que dices tiene sentido. Traje a los González para que a su marido mostrara su verdadera cara. Lo hizo varias veces. Pero usted no quiere darse cuenta. Madame, eres un hombre egoísta, manipulador, maquiavélico. Y esta Navidad ha sido maravillosa. Usted misma se ha dado cuenta que las dos familias pueden vivir en armonía. Usted misma, usted misma puede haberse dado cuenta que la cercanía con los González le hace mucho bien. ¡Basta, Peter! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame sola! ¡No quiero ir más! ¡Tienes que creerme! ¡Basta! ¡Dije, basta! ¡Déjame sola! ¡Basta! 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 Gracias por ver el video. 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 Me fui a tomar un trago. No eres el único que necesitaba pensar. Perdóname por todo el escándalo, Fran. Es que la Navidad me pone muy mal. Mañana hablas con tus hijos. Ellos saben que no me gustan estas festividades. Su reclamo iba más allá de la Navidad. Te pido que hables con ellos. Lo haré. Y lo lamento nuevamente. No quise arruinarte la noche. No fuiste el único. ¿Qué pasó? Mejor mañana hablamos. No fuiste. Mejor cleaning y jabón. No fuiste. Pues, Francesca-san Dime, Giro Giro tocando puerta de Peter-san Pero nadie contestando Ya saldrá en algún momento Qué raro Peter es súper responsable Ya debería haber salido Le habrá caído algo mal de la cena, ¿no? No, necesitaba descansar Que descanse en su día libre Yo voy a ir a verlo No, no Yo voy ¿Pieter? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Pieter? Voy a entrar ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Necesitaba descansar. ¿Se fue de vacaciones entonces? Algo así. ¿Eh? No avisando nada. ¿A dónde yendo, Peterson? No me especificó, pero seguramente a la casa de algún familiar. ¿Y tú recién te enteras? No, no. Me lo comentó durante la semana, pero no pensé que se iría hasta el final del día. Qué penita, ¿no? Que justo se fue a Navidad. ¿Y por qué no se despidió? Él es así. No le gustan los dramas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.